Saludo con afecto a Juan Luis Bonilla, presidente del Ateneo Español, a Teresa Mercado, embajadora, subsecretaria de Relaciones Exteriores, a Juan Duarte, embajador de España en México, y a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España. Los saludo con afecto y bienvenido. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en el Ateneo. Ya he venido y son mis amigos los integrantes del Ateneo. Me da gusto además por la reivindicación de la memoria. Puedo decir en lo personal que estoy aquí gracias al ejercicio de la memoria. Mis padres fueron maestros, maestros normalistas, educados en los años posteriores al cardenismo. Y nos inculcaron a nosotros, sus hijos, un conjunto de valores, de ideas, de conceptos, y nos dieron la información que ellos consideraban relevante. Nos decían entonces, cuando éramos niños, en los años 70, que México había tenido dos grandes presidentes, nos decían en aquel entonces. Yo ya le agregaría un tercero. Pero nos decían Benito Juárez y el general Lázaro Cárdenas. Y nos hablaban de las razones por las cuales consideraban al general Lázaro Cárdenas uno de los grandes presidentes. Y podíamos enumerar porque repartió la tierra a los campesinos, porque expropió el petróleo, porque creó el Instituto Politécnico Nacional y porque le dio asilo, refugio, a los exiliados de la República Española. Desde aquel entonces, nos decían nuestros padres que la República Española había sido todo un acontecimiento, toda una lucha, y que había dado lugar a una de las constituciones más avanzadas de la época, hacia 1931, que reivindicaba el trabajo, la tierra, la educación, la cultura, muy parecida a la Constitución Mexicana de 1917. Y también recuerdo que nos decían que había sido aplastada la República Española a sangre y fuego por Francisco Franco, el dictador. Años después, empezamos a conocer que muchos de los republicanos llegaron a México. Yo he dicho ya en numerosas ocasiones una parte de lo mejor de España. No todos los republicanos españoles vinieron a México. Algunos fueron a otros lugares del mundo. Pero lo que sí puedo decir es que llegó aquí una parte impresionante de la vida de España, de lo mejor de la vida de España. intelectuales, técnicos, trabajadores que nutrieron a nuestro país. Más tarde, he conocido a mucha gente en la vida política en la que he participado, en la vida social, en la vida académica. Y alguien me ha dicho, alguien me ha dicho de ciertas personalidades a las que admiro, es descendiente del exilio español. Es hijo de republicanos, es hija de republicanas españoles. Para mí, todo eso significa timbre de orgullo y un punto de referencia también para reforzar nuestros propios valores. en el camino me he encontrado con libros asombrosos, algunos recientes, y he ido haciendo mi propia biblioteca de la República Española y el exilio, que no deja de crecer. Algunos de esos libros que me he encontrado me han maravillado. En una ocasión fui a la Cineteca Nacional y como todavía faltaba tiempo para entrar a ver la película que me tocaba, me metí a la librería y había un libro llamado Arquitectos del Exilio Español. Me lo llevé y me quedé impresionado del número de personalidades que ahí se mencionaban, que yo conocía y no sabía que eran descendientes de republicanos españoles. Ahí encontré entre otros nombres el nombre de los arquitectos Oscar Cole o Félix Candela para poner unos ejemplos que diseñaron muchas de las grandes obras que son íconos de la Ciudad de México y me quedé maravillado. También me encontré otras obras una de ellas es se llama Las Raíces del Exilio México ante la Guerra Civil Española de José Antonio Matesanz una investigación impresionante de cómo se fue dando todo el proceso que llevó al exilio español. Interesantísimo. Y encontré también años antes el libro de Elena Garro Memorias de España 1937 que sin embargo lo escribió años después no inmediatamente a la visita sino tiempo después cuando ella misma había cambiado muchas de sus ideas. Siempre me ha parecido apasionante la historia de la República Española la Guerra Civil y el Exilio en México. He confesado que soy admirador de los republicanos españoles que llegaron a México y he tenido oportunidad de hacer un largo recuento de personalidades e instituciones que nutrieron nuestra vida cultural nuestra vida educativa y nuestra vida política. aunque cuando escucho a los exiliados y sus ascendientes descendientes perdón agradecer a personajes como Lázaro Cárdenas como Gilberto Bosques como Narciso Basols como Isidro Favela como Adalberto Tejeda y otros yo no me canso de agradecer a los exiliados españoles sus aportes a la vida de México. La memoria sin lugar a dudas es fundamental si olvidáramos todo ello olvidaríamos una gran gesta olvidaríamos una de las grandes luchas de la humanidad olvidaríamos uno de los grandes aportes a nuestra patria por eso me parece tan importante aquella frase de Milán Kundera que dice la lucha de la libertad contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido y en estos momentos siempre me parecerá muy bueno recordar y hacer memoria sin memoria no hay civilización finalmente la civilización es la acumulación de la memoria y del conocimiento críticos de toda la humanidad sin memoria se repiten los abusos se repiten las tragedias los horrores se repiten los holocaustos por eso es tan importante la memoria la memoria es muy importante porque cuando estamos en las batallas en esas batallas políticas por transformar nuestros países siempre enfrentamos a los que quieren que olvidemos y enfrentamos las guerras sucias las guerras mediáticas las campañas de desprestigio tenemos que sortear todo eso para acudir a la memoria la memoria es tan importante que como decía un intelectual mexicano Arnaldo Córdoba la memoria es el lugar donde descansa el conocimiento de un pueblo por eso el día de hoy vengo con mucho gusto para agradecer al exilio español sus aportaciones a México y para decirles que siempre habremos muchos mexicanos que recordaremos la gran gesta histórica diplomática la gran hazaña que significó la República Española que significó la lucha de los republicanos y el aporte de los republicanos exiliados en nuestro país hoy también es importante decir que la memoria es fundamental para que no se repitan los horrores de las extremas derechas y del fascismo reivindicamos nosotros con toda claridad la superioridad ética e histórica de quienes han impulsado los valores de la libertad y de la igualdad por eso estamos hoy aquí haciendo y rindiéndole honor a la memoria del exilio español en México muchas gracias muchas gracias aplausos a la memoria a la memoria